Álvaro Ávila es el Director Nacional de Regalías, bienvenido al Sistema Informativo KF News, Noticias del Eje. Acerca de las regalías, usted nos puede recordar, doctor, cuánto le corresponde al Departamento del Quindío, ¿eso es para este cuatrienio o para este año? A ver, usted nos aclarará. Para este año únicamente 2020, por ejemplo en el caso de Quindío son cerca de 80 mil millones, Rizaralda va con un poco más de 120 mil millones y aquí en Caldas van a tener un poco más de los 90 mil millones para este año, únicamente el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de este año. ¿Qué deben hacer los gobernadores para acceder a estas sumas y particularmente los alcaldes para la inversión en cada uno de los municipios? La tarea es articularnos con planeación nacional, con planeación departamental a fin de presentar proyectos de inversión en cualquier sector, salud, educación, infraestructura, energía, cultura, deporte, turismo, ya serán los alcaldes y los gobernadores los que empiecen a presentar los proyectos de acuerdo a las necesidades que consideren las más sentidas en sus municipios. ¿Hay algún plazo estipulado para ello? 31 de diciembre del 2020, ese día a la medianoche acaba el plazo para estos recursos, si no los eductan no se pierden, se suman al año entrante, pero hombre, la idea no es tener los recursos en Minas Hacienda, la idea es que los recursos lleguen a las comunidades cuanto antes, ya que están dispuestos para eso. ¿Cómo está el eje cafetero en lo que concierne con la ejecución de regalías? El eje cafetero ha sido una región juiciosa en la ejecución de regalías, Caldas ocupa el primer lugar, Rizaralda está en los cinco primeros y en los diez primeros está Quindío también, son un ejemplo para el país. Muchos éxitos, muy amable. A ustedes, gracias. Gracias.